En las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de La Apartada recibieron una dotación por parte de la Administración Municipal. Los elementos y herramientas que fueron suministrados servirán para las labores diarias que se desarrollan en pro del beneficio de los apartadenses. Muy buenos días. En el día de hoy hicimos entrega al Cuerpo de Bomberos del municipio de La Apartada una dotación de equipos de seguridad como son conos reflectivos, cintas de señalización, conos, ochos, una motosierra, cuerdas y uno arnés. Esto con el fin de garantizar la protección de la seguridad de la comunidad del municipio de La Apartada. Integrantes del Cuerpo de Bomberos agradecieron la dotación y recordaron a los habitantes de ese municipio la línea para comunicarse con ellos en caso de emergencias. Le agradecemos a la Administración Municipal por esta dotación para así cumplir con todos los requisitos al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes. Agradecemos hoy a la Alcaldía Municipal por darnos esta dotación, ya que con esto nos sirve para darle mayor seguridad a la comunidad, tanto a nosotros como a la comunidad. Muchas gracias. Y recordándole el número telefónico de emergencias del Cuerpo de Bomberos, que es 312-772-5483. Muchas gracias.